1981 fue un año especialmente violento en la ciudad de Nueva York. Crimen, corrupción, ejecuciones, mafias organizadas. Ese es el telón de fondo que utiliza J.C. Chandler para traer una cinta que está presente prácticamente en todas las listas de probables nominados a la próxima temporada de premios. Soy Rafa Sarmiento y hablaremos de A Most Violent Year aquí, de Camino a las Pregnaciones. Nuestras redes sociales, tanto Twitter como Facebook, están como TNTLA. Búsquennos y abónense, compartan, comenten. Somos toda América Latina unida bajo la pasión del cine y las series. Y pues bueno, hablemos de eso, hablemos de cine. Imposible no recordar lo que J.C. Chandler ha logrado. Primero pues con la intrigante Margin Call y una interesante e inteligente teoría de quiebra en un mundo banal de traje y corbata en Wall Street. De ahí cambió por completo el esquema con la minimalista All Is Lost. Una historia sin diálogos, interpretada por un solo personaje y con muy angustiantes situaciones y secuencias desoladoras de un hombre en el naufragio. Ha demostrado con estas dos historias de su autoría que es un escritor feroz y además un director efectivo. Este sería su tercer largometraje y el tercer proyecto con el que se colaría a estas listas. A Most Violent Year sigue la vida de una familia inmigrante en Nueva York en un intento por tener una vida decente y construir un negocio. En aquel año 81, especialmente violento y corrupto, se meten ellos también en una red y una situación que podría acabar con todo lo que habían levantado. ¿De qué va la película? Aquí un pequeño avance. La película es protagonizada por Jessica Chastain y por Oscar Isaac, dos actores seria, multinominados y experimentados, adecuados para presentar un panorama como este. Chandor es efectivo, pero pues hay que decirlo, no es muy favorecido por la academia. Es un tipo joven y alguien que está volcado completamente a la producción independiente. Chastain seguro está entre las 10 actrices del año por este papel y veremos si secuela a las 5 nominadas. Mismo caso el de Oscar Isaac, aunque un poco más lejano, quizá en las listas de los primeros 15 actores, pero pues es una categoría demasiado peleada y complicada este año. No es un caballo fuerte o rápido y de los punteros, pero sin duda un caballo que puede dar batalla a estar presente en muchas de las carreras que están por realizarse en este circuito de premiaciones que tendremos como todos los años, completo y en exclusiva para toda América Latina a través de TNT. ¿Nos vamos? Denle un like a este video y compártanlo en sus redes. Abónense además a la cuenta de YouTube de TNT, porque pues hay muchas sorpresas de contenidos. Yo soy Rafa Sarmiento y nos vemos muy pronto aquí, de Camino a las Premiaciones. Entendido.